En las últimas horas las autoridades lograron en flagrancia en casos aislados la captura de dos hombres de 31 y 38 años y una mujer de 23 años de edad por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. De acuerdo a la Policía Nacional, mediante labores de patrullaje, solicitud de antecedentes, registro de control a vehículos y personas, en la vía Valledupar La Mesa observan a una pareja en motocicleta en altitud sospechosa y al realizar la orden de pare al vehículo tipo motocicleta, que era conducida por Fidel Cristian Samuén y una mujer que lo acompañaba como Karen Crespo Márquez, arrojaron a un piso una bolsa de rayas de color rojo que en su interior contenía mil gramos de marihuana. El segundo caso se presentó en este mismo sector horas después, mientras se realizaban labores de patrullaje y de control, donde observan a Manuel Alfonso Villegas Vegas, de 38 años, en una motocicleta color verde, a quien se le solicita un registro personal y le hallan en su poder 26 gramos de marihuana, asimismo 15 gramos de base de coca, 20 gramos de bazuco, para un total de 61 gramos de sustancias alucinógenas en su poder. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.